CDTUCE presenta Neuromundos, capítulo 2. Discapacidad intelectual. ¿Has escuchado hablar de la discapacidad intelectual? ¿Sabes qué significa? En Neuromundos tenemos mucho que contarte al respecto. La discapacidad intelectual es una condición que aparece en las primeras etapas del desarrollo debido a alteraciones a nivel cerebral que provocan dificultades en su funcionamiento. A lo largo de la historia, la discapacidad intelectual se ha llamado de muchas maneras, como deficiencia o retraso mental, pero hoy en día se la conoce como discapacidad intelectual. Te contaremos por qué este es el nombre que todos deberíamos utilizar. Imaginemos que participar en la sociedad es como cruzar un río. Cada persona cuenta con diferentes materiales para esto, incluyendo sus recursos cognitivos y los que aprende durante la vida. Antiguamente, a las personas con discapacidad intelectual se les exigía cruzar el río de la misma manera que la mayoría, sin apoyo alguno. Lo que hacía demasiado difícil cruzarlo. Al no ofrecerle los apoyos necesarios, se los aislaba de participar en la sociedad. Hoy en día, consideramos que los niños y niñas con discapacidad intelectual pueden cruzar ese río si se les entregan los apoyos necesarios para hacerlo. Pero no todos necesitan los mismos materiales como apoyo para cruzar ese río. Tendremos que estar atentos y fortalecer sus materiales con los apoyos correctos para que cada uno pueda llegar al otro lado. Algunos necesitarán menos apoyo y otros mucho más. Y de eso dependerá el nivel de severidad de la condición. De esta manera, entendemos que la discapacidad intelectual no es un defecto o un problema de la persona. Es una brecha entre lo que la persona puede hacer y las demandas que le exige el ambiente. Por esta razón, si se entregan los apoyos necesarios, el funcionamiento puede mejorar. ¿Por qué ocurre la discapacidad intelectual? ¿La discapacidad intelectual es igual toda la vida? ¿A todas las personas con discapacidad intelectual les cuesta el mismo tipo de cosas? Para saber esto y mucho más, visita el libro digital Neuromundos en la página de CDTUC en www.neuromundos.cedeti.cl